Todo ha pasado Hoy solo a ti lo sé, te amaré Todo ha pasado Perdóname lo que dije ayer Todo ha pasado Un error fue ir con aquella mujer Vuelvo a tu lado Ya todo ha pasado Gracias por comprender Sé que no merezco tu querer Vuelvo a tu lado Ya todo ha pasado Gracias por comprender Sé que no merezco tu querer Todo ha pasado El viento fue quien me dio claridad Todo ha pasado 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 Gracias por ver el video.